TN23 le presenta un nuevo segmento en el que le llevará a conocer diferentes partes de nuestro país, pero de una manera muy particular. Es nuestro compañero Fernando Hernández quien nos presenta El Mochile. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Recuerden, por favor, camino de la derecha. También nos topamos con uno que otro lado. ¿Dónde es la foto? ¿Acá? Acá es. Ok, salgamos en la foto entonces. Pero era su sorpresa de que todos los chivitos pues eran comidos por un animal. Hay que venir preparados para el calor y para el frío. Esto lo habla puras qué. ¡Suscríbete al canal! Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Vean esta belleza. Empezamos el recorrido y dos rutas. Pero debemos tomar el camino de la derecha. Recuerden, por favor. Camino de la derecha. Tienen que traer zapatos cómodos, que sean seguros también, porque si son de suela muy delgada, se pueden caer. Ok, estamos en un punto en donde ya el cansancio se empieza a sentir, te empiezas a agotar, pero realmente la vista es hermosa. Muy divertido, agotador, pero realmente vale la pena, créanme. Y eso sí, no vamos a mentir, en el camino te topas con una cosa u otra, que no huele nada bien, pero igual es parte del recorrido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando audio. Y por si se quieren ir de vacaciones, aquí pueden. Bueno, luego de decidir los dos tramos para el ascenso del volcán, ya sea hacerlo como cualquier turista, un ascenso normal a pie de 1,650 metros, o ya sea con un vehículo de doble tracción. O ya sea con un vehículo de doble tracción. Llegando a ese punto, tenemos que recorrer prácticamente 150 metros para llegar acá. Bienvenidos, acá en el volcán de Ipala, pues contamos con un sendero interpretativo, contamos con tres miradores. Tenemos el mirador principal, donde están las mejores vistas del lugar, la belleza escénica del lugar. Hay algunos recorridos también como un área de camping, para poder quedarse en el lugar. Y la visita del día, pues que llega hasta las 13 de la tarde. Los días lunes y martes está cerrado al visitante del lugar. Estamos acá para la protección, ¿verdad? Conservación y el uso sostenible de los recursos del lugar, de la diversidad biológica con la que cuenta el área protege. ¿Dónde es la foto, acá? Acá es. Ok, salgamos en la foto entonces. ¿No quieren salir en la foto, no? De Puerto Barrios. De Puerto Barrios, ok. ¿Mucho tiempo de camino o no? Algo. ¿Viene con toda la familia, por lo que vemos? Sí, toda se vino. ¿Ah, sí? Y por ahí creo haber escuchado que venían familiares que no eran de acá, de Guatemala o sí? No, de Panamá. ¿Dónde andan? ¿En dónde andan para que los llamen? Tío, soy de Panamá. ¿Dónde es Panamá? Hola, saludos, que tienen 23. Mucho calor allá en Puerto Barrios, pero yo sé que aquí es fresco, es helado, pero no me imaginé tanto. La verdad es que es una experiencia única, ¿verdad? Uno venir con su familia, decir vamos a escalar el volcán de Ipala, y luego pues este paisaje hermoso, ¿verdad? Que es lo que más nos gusta cuando uno sube y luego baja un poquito y ya ve la laguna. Cuesta 10 que exhalen la monta del caballo del señor que está allá. ¿Se les quedó el nombre del caballo? La Negra. Y hay un gran aire, allá en Puerto Barrios hay mucho calor, entonces uno espera el frío rico, va, y toca andar así emponchado. No me acuerdo que me haya costado tanto la subida acá, qué difícil, qué cansado. ¿En cuánto tiempo subiste? Ay, no sé, porque la verdad es que alquilamos un caballo y entre mi sobrino y yo no lo compartíamos por ratitos porque era, no aguantaba. Con una belleza espléndida, el volcán de Ipala es un estratovolcán. ¿Qué es eso, mucha? Los estratovolcanes son edificios volcánicos construidos por las múltiples sobreposiciones de materiales expulsados por el volcán a lo largo de su evolución. Nos dirigimos hacia la Cueva de la Leona. Acá, cuando empezaron a hacer los asentamientos acá de personas, empezaron a hacer crianza de ganado, pero era su sorpresa de que todos los chivitos eran comidos por un animal. Y esas son puras mentiras, dicen. ¿Sólo habla puras qué? Y pues venimos platicando sobre una anécdota, ¿verdad, Leonel? De la Cueva de la Leona. Creo que ya llegamos porque ya hicimos un recorrido, hicimos un circuito, ¿no? ¿Cómo diría un buen chapín? Pues que protejamos lo poquito que tenemos. Entonces vamos a la cueva. Pues vamos. Hay que venir preparados para el calor y para el frío. Sí, porque acá el ambiente cambia de un rato para otro. Ok. Bueno, ya hicimos un recorrido. De aproximadamente 150 metros en cada estación, en cada mirador. Un recorrido muy cómodo. Es un sendero, no es nada rocoso. Yo me vine porque pensé que estaban haciendo el asado, pero que es mango. Asando mangos. ¿Cuál es su nombre? Cora Hernández, para servirle. Ok, mucho gusto. Lo que pasa es que como es primera vez que venimos, no sabíamos cómo íbamos a encontrarnos, sabíamos que había churrasqueras ni nada. Entonces solo estamos conociendo para que a la próxima ya vengamos preparados. ¿Pero cómo le fue a usted en la caminata? ¿Lo hicieron caminar o no? Eso sí, pero ya no podemos caminar, ya estamos algo viejos. Logré subir. ¿En cuánto tiempo subió? ¿En media hora? Imagínese, yo subí en una. Ah, porque usted se sentó por allá a descansar y se echó a la refacción. ¿Verdad? ¿Usted no comió? No. ¿Listo para bañarse, no? Ah, no, no, ahorita no. No hay calentador. Pero entonces tiene que comer conmigo, si no, no. Ok, bueno, entonces no me lo han asado, pero ahorita voy a pasar porque aquí es el recorrido antes de asar el manguito, ¿verdad? Antes, mire, tiene más vitamina, sí, porque ya asado pierde la vitamina. ¿Pierde todas las calorías? ¿Les devuelve el mango? Ah, no, ah, no. Uno, dos, sí. ¡Saludos, TNT20! ¡Uh! Es entonces con la invitación del mochilero a visitar el volcán de Hipala que despedimos esta emisión de domingo. Le deseamos un reparador, descanso, por favor, condúzcase con precaución. A continuación le dejamos en compañía de Andrés Estrada y Apuntes del Mundo. Que tenga la mejor de las noches.